Todos sabrán quién es el que me cuida y me protege Ya lo verán, a su presencia corre hasta la misma muerte Jesucristo es mi patrón, dime quién contra mí es si él está a mi favor Porque soy hijo de Dios, el de arriba está conmigo, me hizo más que vencedor Jesucristo es mi patrón, dime quién contra mí es si él está a mi favor Porque soy hijo de Dios, el de arriba está conmigo, me hizo más que vencedor Mi jefe es todopoderoso, su nombre es el más grande Cristo el Señor de los cielos, controla el barrio y las calles Da igual lo que el mundo ofrece, no hay nada que envidiarle Yo soy hijo del patrón, el mero mero es mi padre Pues con el de arriba yo tengo un pacto, medio asunción y poder de lo alto Predicando el evangelio, todas las mentiras del diablo aplasto Mis armas no son escopetas, calibre 50 ni rifles de asalto Disparo palabra de Dios cuando canto fuego del Espíritu Santo Si lo ordena el Señor de señores, obedecen hasta el mar y el cielo En su presencia no hay quien no se doble a sus pies, incline el mundo entero Aquel que venció a la muerte tiene el mayor respeto La tumba no pudo frenarlo, Cristo vive, no está muerto El único patrón que por traidores dio la vida Levanta a los humildes y a los soberbios humilla Rescata a drogadictos, borrachos y pandillas Jesús jefe de jefes ante el todo se arrodillan Jesucristo es mi patrón Dime quien contra mi, si el está a mi favor Porque soy hijo de Dios El de arriba está conmigo, me hizo más que vencedor Jesucristo es mi patrón Dime quien contra mi, si el está a mi favor Porque soy hijo de Dios El de arriba está conmigo, me hizo más que vencedor Yo ando con el mero mero, sabe lo que ocupo y quiero Por eso aunque me ofrecieran tener hasta el mundo entero De Jesús no me despego, aún estando en el refuego Dios me protege de todo, por eso no tengo miedo Conmigo no hay quien se meta Ando con Cristo el patrón que todos respetan Llevando el mensaje del boss por todos los barrios, calles y banquetas Sonando hasta la camioneta, corridos cristianos revientan Tramos palabras de vida para que los plebes del Juts se arrepientan Y el jefe de jefes ya nos dio la orden, que reclutemos a gente en su nombre En cárceles, bares y callejones, antes que el diablo Susana derrobe Los demonios nos conocen, cuando nos miran se esconden Somos como Pedro y Pablo, en el infierno nos reconocen Ni Versace ni Gabbana, visto yo, pero ando bien revestido de poder y doble unción Los sacamos del punto y la maña, los llevamos para la campaña Los hermanos corrales tocando y los enfermos sanan a leer su palabra Jesucristo es mi patrón Dime quien contra mi, si él está a mi favor Porque soy hijo de Dios El de arriba está conmigo, me hizo más que vencedor Jesucristo es mi patrón Dime quien contra mi, si él está a mi favor Porque soy hijo de Dios El de arriba está conmigo, me hizo más que vencedor Yeah, yeah Apóstoles del rap Hermanos corrales La cuarta tribu Apolos Ministri Johnny Herrera El arquitecto del track El del Gracias por ver el video